Bueno, ya sacamos el potrío y ahora viene el palom. A ver qué sucede. Vamos a bajar, está retirada la casa. Y tenemos que bajar. Ahí se tienen que colgar de aquel lado, muchachos, porque si no... Por favor, este se va. Ahí se cuelgan, ahí, para que no va a dar vuelta. ¡Despacio, despacio, despacio! Ahí le metes el freno de mano. Bueno. Ahí salió de lo más difícil. Bueno. ¡Siete a un lado! ¡Siete a un lado! Ahí fue donde se me fue a mí. Tened cuidado porque a mí me tiró para el palo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Sólo con la doble. Es que se barre más. ¡Se barre más, papá! ¡No lo cargamos! ¡Se barre! ¡Solo con la doble! ¡No te lo he retrancado! ¿Qué es lo que hubieras hecho? ¡Sí! ¡No, papá! ¡Mira, papá! ¡Con la doble se va a rodar la llanta! No se nos das. ¡Se va dando vueltas! cambia siempre barro y estás haciendo pineta dale dale con confianza papá ahí tenia cuidado que a mi me tiró para el barranco enderezalo 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 soltar el freno papá confiar en el camión ahí está estás tú bueno mis amigos así trabajamos tratamos la manera de satisfacer los gustos de nuestros clientes pero también nuestra integridad física pues es es crítica así es de que es solo para que tengan una idea de lo que hemos sufrido en todo el invierno y no es solo una hasta ahora se nos ocurrió grabar algo pero bendito sea Dios estamos estamos bien bueno ahorita ahorita ya llegamos a otro pedazo ahí ya está yo creo que aquí 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 se va a quedar el blanco el palomo está muy resbaloso pero bendito Dios hemos llegado hasta la casa sin novedad ahora nos falta el regreso así es de que solo a descargar y a subir porque parece que va a llover y si llueve aquí pasaríamos el resto del invierno bien mis amigos estamos en un sector de la montañita aquí en Canillá esperamos de que ustedes pues hagan sus comentarios y la verdad muchas gracias por ese apoyo a todos nuestros clientes de Comercial Barrios y sorpresas de Guatemala por confiar en nosotros y saber que como dé lugar como Dios nos ayuda les llevamos sus cosas hasta su casa así es de que los invitamos para que den en vida todo lo que puedan darle a sus padres a sus hermanos a su familia Comercial Barrios con su número de teléfono 77 62 67 92 77 62 65 30 y su whatsapp 55 23 44 14 quiere usted enviar una sorpresa pues hable con el profesor Marito Barrios aquí estamos para servirles así es de que vamos a tener otro episodio más cuando salgamos de acá